Aquí comienza NTV Flash. Hoy estamos acá en la Escuela 13 con la directora. Venimos a ver la obra que estamos llevando desde la Subsecretaría de Educación. Seguir fortaleciendo la institución educativa con los jóvenes, con los niños, los alumnos que vienen acá a ser parte, ahora están de vacaciones. Pero bueno, nos tomamos este tiempito para venir a visitarlas, venir a ver cómo está la obra y supervisar también. Mejorar las condiciones también de la infraestructura de las escuelas es un compromiso que hemos asumido hace un tiempo y que venimos llevándolo adelante con muchísimo orgullo. En un ámbito en donde también estaban olvidados, bueno, acá estamos nosotros dando respuestas, acompañando a los directivos, a los auxiliares que nos recibieron con muchísimo cariño también. Y bueno, es un poco una muestra de afecto que siempre nos hacen las escuelas cuando venimos. Uno está acompañando en la recorrida de las refacciones que se están haciendo de algo tan básico, pero tan importante como lo que son los baños, ¿no? Para los chicos que, bueno, pasan gran parte del día en su segunda casa que es la escuela. Al crear un área importantísima, ¿no?, para complementar el trabajo que hace el Consejo Escolar, que muchas veces no da basto y no llega, se creó la Subsecretaría de Educación Municipal, en donde más allá de, bueno, no solamente tener las ganas de estar integrada por muchos docentes, tienen la voluntad de querer recorrer, de querer estar, de querer generar ese vínculo con los docentes, de escuchar diferentes problemáticas y necesidades, en lo que se pueda, que haya un Estado presente para poder colaborar y ayudar, ¿no? En el plan integral que nosotros tenemos de planificación hasta el 2019, de que todas las escuelas tengan esas cuestiones básicas solucionadas como corresponden. La verdad que contento con todo el esfuerzo de Miguel, de su equipo, y de los vecinos que también confiaron, pusieron su propia expectativa también en esto y hoy tener tres kilómetros en los tilos de veredas, ver las calles que están mejorándose también, sentir que la comunidad va realmente progresando, es una satisfacción grande y mucho más importante que a nosotros, a los propios vecinos. Gracias por ver el video. Volveremos con más información en la próxima edición de NTV Flash. ¡Gracias!